Tras años de acumular dinero en deuda, los inversores están comenzando a sacar su capital de este activo y también están dejando de sentir ardor por el oro y la plata. Dice el analista Howard Gold desde MarketWatch que quizá estemos ante un cambio de paradigma de largo plazo y también secular y por ello nos aconseja cuatro activos en los que no queremos invertir porque podrían ser peligrosos. El primero de ellos son los bonos del Tesoro de Estados Unidos a largo plazo, así como los bonos del Tesoro de Estados Unidos protegidos contra la inflación. ¿Por qué? Porque la retirada de estímulos de la Reserva Federal los hace cada vez menos atractivos. Ya en 2012 este experto advirtió que estaban extremadamente sobrevalorados. En contrapartida, este analista apuesta por comprar o tener en cartera fondos de renta fija de medio plazo o TIPS de corto. En tercer lugar, el tercer activo que deberíamos evitar es el siguiente, las commodities industriales y las divisas ligadas a estas materias primas. Y es que ya han dejado de subir porque ya no es el momento de que repunten constantemente. Recuerda este experto que China ha comenzado a desacelerar su crecimiento. En contrapartida, podemos apostar en nuestra cartera de inversión por los productos o las materias primas agrícolas que han resistido mucho mejor. Y en último lugar, la cuarta inversión que debemos evitar es la del bonos en mercados emergentes. Si miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa mantiene las compras y opta por subir de media a media sesión un 0,5%. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas. Gracias.